¿Cómo usted ve este logro de estas personas que decidieron y que, bueno, tomaron la oportunidad que les dio su empresa para seguir adelante? Como eso, precisamente, un gran logro de ellos y que, pues, se debe a su esfuerzo, a su empeño de seguir creciendo, de seguir desarrollándose, pero también hay que decirlo que esto no hubiese sido posible sin la valiosa ayuda de la universidad, ¿verdad? Ya que los programas de estudio se adaptaron para que ellos, precisamente, sin dejar de laborar, porque estamos en plantas muy remotas en la región este, desde Zacatecas hasta Nuevo Laredo, entonces, para que ellos no pudieran, para que ellos no interrumpieran su actividad laboral, pues, a través de los programas de la Universidad Regio Montana, fue posible que ellos concluyeran sus estudios el día de hoy. como licenciados en Administración de Empresas. ¿Qué tan importante es para la empresa que sus empleados, que sus administrativos, que su gente, esté actualizada y crezca profesionalmente? Por supuesto que es importantísimo. Nosotros creemos que una empresa exitosa se basa en el éxito que tengan sus propios empleados, sus propios trabajadores, ¿no? Y si este éxito está basado en el conocimiento, en el desarrollo intelectual, a través de la formación universitaria, como en este caso de ellos, pues, aquí es un ganar-ganar, ¿verdad? Ganan ellos porque, pues, ya tienen, a partir de hoy, un título profesional, que los valora profesionalmente más calificados y gana la empresa porque tiene talento en cual confiar y apoyarse para seguir creciendo. ¿Algo que desea agregar? No, nada. Otra vez, muchas gracias a la universidad por todo el apoyo que hemos recibido y esperamos seguir trabajando juntos porque tenemos todavía muchos proyectos para seguir desarrollando nuestro capital humano.